La primera parte de la semana ha estado enfocada a que Andrade tenga y vaya cogiendo resortes, tanto personales como baloncestíficos del equipo. Luego ya hemos centrado un poquito más el final de la semana, porque ha sido larga, jugamos domingo, en ver, pues trabajar un poquito más sobre el scouting, sobre lo que hace Oviedo y qué tenemos que hacer nosotros para competir contra un equipo que sabéis que es líder, que la semana que viene jugará la final de la Copa Princesa y que evidentemente está jugando a un nivel excelente. No nos coge de nuevas el tener que enfrentarnos al líder, porque casi un montón de equipos que han llegado al multiusos en ese momento estaban primeros en la clasificación, si bien es cierto que Oviedo durante toda la primera vuelta ha tenido una trayectoria muy sólida y se encuentra ahora en la primera posición de la tabla, con lo cual te da a entender que están haciendo cosas muy bien. Es un equipo que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con mucha progresión y gente muy conocedora de la liga, con un baloncesto muy dinámico, mucha creación a través del bloqueo directo, jugadores interiores muy grandes que son referencias como Dos Anjos o Edouson Seca, excelentes tiradores, cuatro abiertos que le permiten jugar al equipo con muchísimos espacios y un equipo muy solidario que es capaz de anotar con facilidad, me parece que será un partido muy complicado y que tendremos que actuar a muy buen nivel para poder competir. Sí es cierto que nos sentimos cómodos porque aún perdiendo las últimas jornadas, perdimos en Valencia jugando un buen baloncesto, jugamos aquí contra Lleida haciendo un buen baloncesto, jugamos muy bien en Lugo, me da la tranquilidad de que jugando a ese nivel en casa podemos competir contra Oviedo y ojalá sea así. ¿Extraña el Oviedo este año? ¿O qué ha cambiado tanto Oviedo? No, bueno, el año pasado hizo una excelente temporada, estuvo muy bien, jugó playoff y lo hizo muy muy bien. Carles Marcos y Javier Rodríguez han hecho un muy buen trabajo, no me extraña su clasificación porque tiene muy buena plantilla y tiene muchos jugadores de referencia. Que nadie piense que por el hecho de que Dani Pérez se haya lesionado y no haya podido, no vaya a participar, el equipo va a bajar entero. O hará de otra forma, que tendrá que buscar otro tipo de soluciones, pero que nadie piense que porque no este Dani el partido va a ser diferente, va a ser igual de competitivo, habrá jugadores que den un paso hacia adelante, tengan que buscar otro tipo de creación de juego, pero tienen esas posibilidades porque tienen el material humano para hacerlo. ¿Cómo hacía esto la plantilla? Bueno, José Marcos todavía no está totalmente recuperado, entrenó el primer entrenamiento, lo hizo ayer, va al partido con dos entrenamientos, mañana intentará también estar a mejor ritmo, va a mejor, pero sigue teniendo molestias. Seguimos arrastrando un poco los problemas de espalda de Ziggy Riauca y bueno, pues András está ahora en el proceso de habituarse al ritmo, de entrenar con un equipo profesional durante muchos días seguidos, tiene mucha carga de trabajo, todavía sus patas no están al 100%, le costará todavía el proceso este de dos semanas para coger esa chispa que se tiene en la competición. ¿Jugar por la vida de ese entrenamiento entre los entrenamientos? Sí, hemos cambiado los entrenamientos, el entrenamiento fuerte suele ser por la tarde, por la mañana se hace técnico-táctico, pero también físico, y hemos cambiado el orden, los entrenamientos importantes han sido por la mañana para que el cuerpo se adapte y sea más fácil jugar la competición por la mañana, que siempre cambia mucho jugar de por la tarde a por la mañana. Los biorritmos son diferentes, el cuerpo necesita adaptarse y hemos intentado que durante la semana sea así. Sí, sí, nosotros estamos, yo creo que en casa hemos cogido una regularidad, nosotros jugando bien y haciendo buen baloncesto, hay partidos que podemos perder, y de hecho nos está pasando en las últimas jornadas, haciendo un buen trabajo, no conseguimos ganar, pero sí creo que si estamos en esa línea de trabajo podemos competir, y podemos competir contra cualquier equipo de la liga, estando ahora como estamos, creo yo, es la sensación que tengo, y es la sensación que tiene el grupo. El primer problema del líder para jugar, ¿sabe que viene el líder, que es muy sólido, y que es muy complicado? Bueno, juegan con mucha seguridad, ellos se sienten muy seguros del trabajo que están haciendo, tanto atrás como adelante, cuando vas primero tienes muchos resortes grupales para ganar, y ellos se sienten muy cómodos y ahora mismo dominan la categoría, pero bueno, vamos a intentar hacer un buen trabajo y competir de la mejor forma posible. Bueno, me imagino que Carlos Marcos habrá estado trabajando durante toda la semana en ese sentido, es decir, que hay que ir paso a paso, que primero tiene un partido muy importante, que cualquier partido de la liga es muy importante, y seguro que ha tenido que hacer un trabajo importante psicológicamente para que no se esté pensando en la final de la Copa Princesa, y sí en el partido nuestro. Yo estoy seguro que una vez que el jugador sale a la cancha intenta trabajar 120% de su posibilidad, así lo van a hacer Oviedo, y yo me espero el mejor Oviedo posible. ¿Ahora más? Sí, yo soy un 100% que además vamos a hacer la representación de la Copa también con Esperanza, lo que es importantísimo, pero todo que el auspicio siga creciendo de esa manera. Me alegro muchísimo por ella, me alegro muchísimo por ella a nivel personal, tengo buena relación con ella, me parece que está haciendo unas campañas, no solo estas, lleva ya años quitando muy bien. Yo considero a Oviedo una parte más del juego, y todo lo que sea que una extremeña esté quitando una competición tan importante como la final de la Copa de la Reina, yo creo que nos vamos a sentir muy satisfechos, porque creo que es una forma, una manifestación más de que el baloncesto en Extremadura, pues en cápses de nivel articular, pues está creciendo y está madurando, y eso creo que es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!